Desde muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios Era como un hambre de su presencia Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones Me gustaba mucho cantar Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Tu corazón Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mí Yo te busco 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 Te amo Más que a mí Paz Más que a mí 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 Mi hijo Jonathan Descubrí mi amor por la música a los 13 años Me di cuenta que era una herramienta poderosa para ayudarme a entrar en la presencia de Dios Mi búsqueda de Dios muchas veces fue ayudada por las horas que pasé en el piano Derramándole mi corazón a través de las notas que tocaban mis dedos Eran notas de amor, de pasión por Él, de desesperación por su presencia Más que a mí 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 Más que a mí